¿Cómo cuidar a un paciente con COVID-19 en tu casa? Asegúrate de que la persona enferma descanse, tome mucho líquido y se alimente. Usá barbijo cuando estés en la misma habitación con una persona enferma. No toques el barbijo ni tu cara durante su uso y deséchalo después. Lavate las manos con agua y jabón o alcohol en gel, especialmente después de algún contacto, antes, durante y después de preparar la comida, antes de comer, después de usar el baño. Usá platos, cubiertos, toallas y ropas de cama específicos para la persona enferma. Lavalos con agua y jabón. Desinfectá las superficies con las que la persona tenga contacto. Si su condición empeora o tiene dificultades para respirar, llama al Centro de Salud de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!